Con buena música, hoy tenemos un día viernes, qué lindo que nos dejaron, ayer como se fue todo el mundo, se van todos apiñados, todos juntos, al mismo lugar, ¿qué les pasa? La gente se agrupa, necesita agruparse, necesita ir todo en grupo. Pero ya desde las tribus que se agrupan, ahora ya vivimos todos muy juntos en ciudades, en metrópolis, no es necesario estar juntos, se pueden ir a un lugar lejano, donde no haya un otro, donde estén con su pequeño grupo humano, no con otro grupo humano cerca, con las cáscaras de naranja al lado. ¿Por qué lo hacen? No, pero porque también somos muchos, y dicen, ¿para dónde va a ser? Bueno, el otro, mirá que el otro va a Maracata, bueno, vamos a Pinamar, y a Pinamar se fueron 50.000. Cuanto más lejos, más cerca, se quieren alejar, pero van todos juntos a alejarse, entonces te terminás alejando quedándote en el lugar. Qué bueno, sí. Bueno, la verdad es una poesía. Claro, si te quedas quieto, es increíble, si te quedas quieto, tenés la gente, tenés la gente... Bueno, vamos. Sí, les quería decir una cosa, porque viste que pedimos pizza hace un rato, rica, ¿eh? Ya temprano, a las diez y media. Pedimos una pizza muy, muy rica. Y justo, leo una noticia, se casó un hombre o una mujer con una grande de muzarella. Perdón. Y ¿sabes cuál es el motivo? No. Porque no te rechazan ni te traicionan. Pero es un piloto. No, es un tipo de sentimiento. No, es un tipo, no, es un subnormal. Es un hombre, es un hombre. Es una persona con problemitas. Es un hombre que protagonizó la insólita unión marital, destacó que esta típica comida no te rechaza ni te traiciona. Claro, claro. El sujeto intentó hacer oficial la tía. Sí, hermoso. O sea, viene a pedirle el turno. Eres un idiota. No, no. ¿No crees que ha echado algo al baño? Ante las autoridades me encantaría. Hasta que la faina no sepa. Ahora vamos a comer pizza. Se le va a ocurrir. ¡Qué asco! Me cortas un pedazo que está calentado. Igual le negaron, ¿eh? Se lo negaron casarse. No, usted no se puede casar con una grande de muzarella. No, hay que ser pelotudo en la vida, ¿no? Amor encaja. Digo, amor encaja. Igual, sin embargo, en una pizzería local le entregó un certificado, ¿eh? Donde le dijo que ya no era más soltero, que se casaba con ese tipo de pizza. Yo esta vez a quien lo veo así, amiga de Granado, que en cualquier momento se casa con una gran de muzarella. Hasta que la muerte lo separe. Hasta que la muerte lo separe. Puede ser la semana que viene. ¿Usted es casado? ¡Aquí, aquí! No va a ser. Hay una probabilidad matemática muy exigua. La pizza no va a durar más de una semana. No, el hombre dice... No, le dura un día. Que el amor entre dos seres humanos es una cosa salvaje y complicada. Bien dicho. Yo espero... Por eso está bueno. Claro. La pizza no contesta. No se contesta. Te la comé. Te la comé. Fue la cagada. Es horrible. Así que bueno... Que chaste en la cama, ¿no? Sí. No, dormir con la pizza. Pero yo no sé, para mí, él se casa todos los días con una pizza. Porque le llega la pizza, se la come, y al otro día se casa con otra. ¿Te comiste una pizza, vos? Una estupidez. Pero quería traerlo por la situación, justamente por eso. Ojo, no una estupidez. No. Una gran estupidez. Pelotudez. Una gran pelotudez. Pero cumplió su deseo. Pero con mucho cebollita arriba. Cumplió su deseo en una pizzería local donde le dijeron, andale, vamos a casar a este boludo con la pizza y que nos compre pizza todos los días. Se va. Donde le entregaron el certificado matrimonial. Anda, boludo, ya te casas. ¿Dónde fue esto? Es conécticas. Todo es... Es viernes de conécticas. No, vas a hablar de viernes de conécticas. No, es un joven ruso. Muy lindos los jóvenes. Pero podés hablar de conécticas. Sí. Humberto, ¿cómo te gustan los tipos? No. Se duelen. ¿Por qué empezaste, andemos mirando? Pero vamos al aire. Pero qué lindo el ruso decís. No, dime. El idioma, el idioma. El idioma, el tipo de gente, los músculos que tienen. Como que está escuchando al vino. Sí. No, al vino yo que voy a ver si me meto allá en, creo que sea en Mendoza. A ver si ayudo a los... Mendozino. A todos los...